Hey, súbele a radio, que este es el grupo de Estreño Internacional Escucha, Omar Rojas, mi amigo Fania 97, confía con sabor No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Oye! ¡A ver el cruz! ¡Expresas tu pulga! ¡Nunca más! Rompiste mi corazón Entre vasos y llaves No quiero volverse a ver ¡Nunca más! ¡Nunca más! Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Nunca más Nunca más Jamás Jamás Revilla Record La marca de los éxitos